Antes de explorar la apasionante vida de Olga Chorenz, te recordamos que te suscribas a nuestro canal de Youtube y compartas este artículo para que otros puedan conocer su increíble legado. Olga Chorenz nació el 7 de febrero de 1924 y ha fallecido hoy el 22 de septiembre de 2023 a la edad de 99 años, falleció debido a una insuficiencia respiratoria, según un comunicado enviado a diario Las Américas. Esta talentosa artista dejó un legado imborrable en la música y el entretenimiento. Olga Chorenz fue una destacada cantante y actriz cubana que comenzó su incursión en la música a una edad temprana, a los 11 años. Su fama creció rápidamente cuando se unió al programa musical cubano Ritmos del Plata, conducido por Tony Álvarez. Juntos, formaron parte de la orquesta Río de la Plata y eventualmente se casaron, marcando el inicio de una colaboración musical y personal única. 1. En 1951, Olga Chorenz y su esposo Tony Álvarez co-presentaron y co-protagonizaron el popular programa de entretenimiento en la televisora CMQ de Cuba, conocido como El Show de Olga y Tony. Este programa en vivo contaba con una orquesta en vivo compuesta por artistas reconocidos, y todos los invitados actuaban en vivo con acompañamiento coral cuando era necesario. Tony y Olga también interpretaron diversas canciones durante las transmisiones. Chorenz también dejó su huella en el cine, participando en películas como Romance Musical, en la que compartió escena con el destacado actor Otto Sirgo y Enriqueta Sierra. Con el inicio de la revolución cubana y la llegada de Fidel Castro, Olga Chorenz y su esposo se exiliaron en 1963 y vivieron en varios lugares, incluyendo México, Isla Verde, Puerto Rico, Miami, Nueva York y España. Tuvieron dos hijos notables. La cantante cubana Lisette Álvarez, y Olga Álvarez, una artista de grabación y presentadora de noticias. Rendimos homenaje a la legendaria Olga Chorenz, cuya voz y talento trascendieron generaciones. Su partida el 22 de septiembre de 2023, a la edad de 99 años, nos deja con una profunda tristeza, pero su música y su legado perdurarán para siempre. Si deseas que honremos a otro artista famoso en nuestros futuros vídeos, no dudes en dejar un comentario y compartir tus sugerencias. Olga Chorenz dejó un legado imborrable en la música y el entretenimiento, y su memoria vivirá a través de su arte y el cariño de sus seguidores. Gracias por unirte a nosotros en este tributo a una verdadera leyenda cubana. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube y compartir este contenido para seguir rindiendo homenaje a figuras destacadas de la música y el cine. Gracias por ver el video.